Una foto en diferentes galas, una opinión clara y certera. Vamos con la primera imagen, por favor. Bueno, eso sí. Ah, Jane Fonda. Es decir, es... Por favor. ...perecer. Ella de verdad es una mujer permanente. 80 años tiene. 86, exactamente. Perdón. 86, maravillosa, atemporal, femenina, vigente, positiva, elegante, clásica. Se está vistiendo de acuerdo a su edad con un smoking bordado. Ese smoking es de los años noventas. Está vestida de vintage, que es como nos tenemos que vestir todas. Con moda reciclada, con moda que seguramente sacó de su armario de la época en que ganó los Óscares. Y la decoró, le puso esos apliques, esas cositas. Está bordada, está bordada en los ochentas y los noventas. Eso era la moda disco, la moda divina, la moda llena de taches, de aplicaciones, de bordados. Y mírenla, más bella que nunca. Pionera en el mundo fitness, fue de las primeras que hizo a Herói. Y se le nota, y se le nota. Y se le nota, y se ha curado toda su vida. 86, muy bien. Claro, se le nota. Siguiente foto. A ver. Nuestra Shakira en la metodiala. Elegantísima de Carolina Herrera, divina, vestida y acompañada por Waze Gordon, el sucesor de Carolina, nuestra diseñadora venezolana. Se vistió de Latinoamérica, que eso es muy bonito. Un rojo que le conviene. Podría haberse fantaseado más, como fantaseó Karol G. ¿Más todavía? Karol G iba de Adita del Bosque, que era la temática, justamente, el bosque era la temática de la gala del Met. Mírala, ahí está Karol G, está totalmente Adita del Bosque, lúdica. Le faltó la varita mágica, o sea, de verdad. Sí, pero es que es una gala temática. Claro. Hay que jugar con la imaginación. Se llamaba The Sleeping Beauties of Fashion, o sea, la moda dormida del fashion quiere decir moda dormida. Mírala, ella está totalmente lúdica, pero Shakira, elegantísima. Son dos tendencias completamente distintas y las dos válidas. Las dos muy válidas. Muy bien. Siguiente imagen, por favor. ¿Quién aparecerá? Yo estoy apareciendo. Ahí está. Bueno, esta sí es también Pérez, Pérez Divina, Meryl Divina, de blanco, drapeada, para ayudar su silueta, para estilizarse, sobria, con sus gafas, elegante, el clutch perfecto, chiquitito, su pelo recogido. Ella no vino a aparentar pelazo, ni a aparentar silueta, sino a aparentar talento, recorrido, experiencia, vigencia, la mujer que más Óscares ha ganado en la historia del cine, del mundo. O sea, esta mujer para mí es el estilo total.